¿Sabías que se le atribuye a Segeda al inicio del calendario el 1 de enero en el mundo occidental? Segeda es un núcleo prerromano muy próximo a Calatayud, en la provincia de Zaragoza, que se vio envuelto en las guerras celtibérricas entre Roma y los pueblos prerromanos. En el año 154 a.C., ante la previsión del ataque en primavera y la construcción del nuevo perímetro de la muralla, el Senado de Roma adelantó el nombrado de cónsules al 1 de enero, enviando al cónsul Nobilior a Hispania con motivo del conflicto bélico. Anteriormente, el año en el mundo romano comenzaba en los idus de marzo, fecha popularizada con el asesinato de Julio César el 15 de marzo del 44 a.C. Tras lo sucedido en Segeda, el año comenzará y sigue comenzando el 1 de enero en el mundo occidental.